2018 muchos lo llaman el año de la reconciliación y saben que reconciliación mis huesos es hora de volver, es hora de enfrentar hey que tal volvemos con un ferro plataforma se pronuncia platformer es la segunda vez que te lo digo por cosas así es que los robots venceremos los robots dominaremos jajajajaja lo siento me atoré se mamut se marmota pero sobre todo sé tú mismo este es el segundo vídeo que hago al respecto espero que les guste y vamos a darle play pero que no 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 me dieron código no me dieron código no soy tan inteligente pero eso significa que tengo que jugar todo de nuevo ok voy a terminar esto y vuelvo en algún segundo muy bien muy bien continuamos justo nos quedamos este es el nivel 2 felizmente ya no estoy escuchando la música encontré una gran solución solamente me quito los audífonos vamos a darle play genial play de nuevo genial ok voy ok ok esto es un nivel que ya jugué en realidad porque seguí jugando este la primera parte así que me imagino que esto debe ser muy fácil sí pero esta forma salto esto salto esta parte de acá porque esa parte de abajo hay un hueco ok estamos aquí sólo sé que sé que tengo que saltar aquí sé que esto es una trampa así que esto va a ser fácil el nivel 3 va a ser lo difícil esto va a ser muy fácil o a a tú empiezo a recordar el dolor el dolor que sentí esa vez ok eso 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 a viste como no me moví nervios 0 nervios 0 ahora sé que todo lo que está delante es una trampa así que tengo que saltar y voy a hacerlo a mi primer intento observen voy a saltar esa plataforma ojo 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 espectacular si hubiera sido espero pacientemente nervios a 0 nervios a 0 ok a continuación 10 que se trae a porque no salte okey okey seguimos ojo 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 de mierda que es todo desperately ojo ojo el por ojo Entré en pánico y salté, pero estaba ahí, mira la bandera Ya vi la bandera Ok, sé que yo soy el vencedor Yo quiero ser un vencedor De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador Ok, calma Todo va a estar bien Si aquí en este momento te sientes preocupado Crees que no tienes a dónde ir Que probablemente no hay nada que te dé alegría en la vida Pero lo único importante es que tienes que seguir Y tienes que seguir Intentando Chaval, estuve tan cerca Ahí voy, ahí voy Oh, oh, ¿vieron que hizo? Que genial Ahí voy, ahí voy Miren como llego Miren, miren como lo hago Oh, oh, ah, 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 ah Esta es mi oportunidad Esta es mi oportunidad Ah Si, 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 si Ok Estoy listo Yo como de mi sigue Yo como de mi sigue Estoy Mente y espíritu está en esto Así que Y ahora que pasará a continuación No se pierda la emocionante conclusión En el próximo video Gracias por ver este video En la pantalla estás viendo un enlace Al video anterior de este juego Y una lista de reproducción de sketch y parodias Y si no estás viendo nada Es porque estás viendo esto en Facebook ¿Qué? ¿Todavía usas Facebook? Ya nadie usa Facebook Hombre, tienes que buscar YouTube Ve a YouTube Ok Nos vemos en YouTube Gracias por ver este video Y nos vemos en la próxima Ah, también hay links en la descripción Por si no ves nada en la pantalla Chau, chau 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 Chau